Julio Caro, ¿cómo le va? Él es el propietario de Suyay Cabalgatas. Exactamente, Laura. ¿Nos preparamos? Estamos en primavera-verano. ¿Y cómo se está preparando? Así es, Laura. Tucumán, bueno, tiene un potencial enorme, Laura. San Javier lo espera este verano. Esperamos en casa poder estar a la altura de las circunstancias para que nuestros ciudadanos puedan venir a disfrutar después de tanto estrés que tenemos durante las semanas. Pasaron las elecciones, ya está. Como siempre le digo a la gente, vamos a disfrutar de la esperanza, de la vida, de la naturaleza, de lo que es el calor de la familia, porque, bueno, mi familia es justamente lo primero que podés ver al momento de bajarte del auto. Y, bueno, después a disfrutar de una cabalgata que son únicas. ¿Cuántos años ya Suyay? Ya cinco años. Cinco años. Cinco años. Miramos para atrás y no podemos creer, digamos, crecimiento. Sí, con todo lo que ha crecido. Sí, exactamente. Pero ha apostado mucho también la familia, te ha acompañado, tu esposa, tus hijos. Totalmente, sí. Las capacitaciones, lo que nosotros tratamos de lo que así nos llegan las capacitaciones, tratar de brindarles también a otros emprendedores y el estar siempre ayudando a la comunidad, que creo que de eso se basa Suyay, digamos. Claro. Bueno, porque yo siempre te pregunto, pero el público se renueva y quiere saber por qué Suyay. Bueno, Suyay, porque la verdad que Suyay cuenta con todas las medidas de seguridad, está inscrito en el ente de turismo, cuenta con seguros, cuenta con capacitaciones, cuenta con todas las posibilidades de brindarle al turista el mejor momento. Son una hora, cuarenta minutos, dos horas de cabalgatas. Eso te dura. Exactamente. Y ustedes respetan, por supuesto, la ley de... Totalmente, totalmente, sí, te digo. Por el calor. Digo, yo, en Tucumán sufrimos mucho el tema del calor, de las altas temperaturas, y para hacer este tipo de cabalgata, de paseo recreativo, guiado, porque lo podemos observar en pantalla, ustedes los van cuidando, van explicando... Sí, totalmente. Te digo más, Laura, a mí me toca casi el 80% de las cabalgatas ir caminando al lado de ellos. Sí, y te lo van a dar. Así, ocho kilómetros de ida y vuelta, digamos. Claro. Esto, para esto, es necesario ir a un gimnasio durante la semana, estar bien físicamente, es decir, brindar un servicio de calidad. Claro. Por eso ese salto de calidad que tuvimos en estos últimos tiempos fue genial, digamos, y la gente lo valora. Lo valora. Valora que vos vayas caminando al lado, como hablando, como si nada, y a los dos segundos... Y te van contando, así de psicólogo también. Y a ver, Tucumán es chico, Laura, no conocemos... Todas las edades, porque estamos mirando, estamos observando fotos, estos, esto es las propuestas de verano de su ya y cabalgatas, estamos con Julio Caro, quien es su propietario, y esto es lo importante, porque también te llevan los recuerdos, ustedes se encargan de la fotito, de todo. Totalmente, totalmente. Sí, vos sabés que, bueno, nosotros lo que le mencionamos siempre al turista es que disfrute, que se olvide un poco del celular, para eso estoy yo, para sacarles fotos, pero por supuesto después no pasa mucho tiempo que la gente no se puede desconectar, Claro, que quieren al instante, ya publicar. Sí, a publicar, pero bueno, siempre la gente, como se le digo, disfruten, disfruten el momento, aprovechen el silencio de la naturaleza, porque bueno, son lugares únicos, y creo que hay que respetar también la naturaleza en ese momento, ¿viste? Eso es lo fundamental. Entonces creo que, aparte la charla se hace amena, empezás a entender que detrás de nosotros hay muchas familias que dependen de nosotros, entonces bueno, ahí empiezas a entender la lógica del emprendedor del día a día. Claro, bueno, recordemos al turista, el que está del otro lado, quizás nos está viendo en Mendoza, en Salta, en Buenos Aires, viene a Tucumán y lo primero que pregunta, ¿qué hay para hacer? Y están dentro del cronograma de actividades del Ente Tucumán Turismo. Exactamente, estamos dentro del cronograma del Ente Tucumán Turismo, y bueno, nada, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, como suya, el cabagate y trekking, y lo que yo siempre hablo, Laura, gracias a tu programa y a la posibilidad de estar sentado hoy acá, te digo, siempre tenemos que preguntar por prestadores de turismo activo que estén registrados dentro del Ente Tucumán Turismo, que sabemos que de esa manera cumplen con todas las exigencias por ley, como lo establece, digamos, el Ente Tucumán. Claro, ¿cuánto cuesta un paseo aproximadamente? Aproximadamente unos 6 mil pesos. Y con toda la devaluación, ¿no? Y te estoy hablando de precios de... Precios viejos, ¿están manejando? Te estoy hablando de enero, enero, febrero. Claro, porque todavía no... No, 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 y no vamos a aumentarlo, no vamos a aumentar, vamos a tratar de mantenerlo para que la gente también... ¿Y un grupo familiar, cómo sería? Y un grupo familiar siempre tenemos la opción nosotros de unir con otros grupos, cosa de achicar también los costos, ¿no? Porque bueno, siempre tratamos de armar grupos de 4 o 5 personas para hacer la actividad. Claro. Entonces, bueno, muchas veces son 2 personas y te dicen, no podemos llegar a 4, entonces, bueno, la idea nosotros como emprendedores siempre es buscar otras 3 personas por otro lado y armar un grupo y lo mejor que es la obra es tener un grupo que no se conoce con otro es espectacular. Sí, es espectacular. Porque vos después sentado en mesa tomando unos mates te das cuenta que Tucumán dice, ah, yo tengo a mi primo, es mi amigo y bueno, eso es algo espectacular. ¿Y les ha pasado que vienen del interior de la provincia y...? Sí, nos ha pasado que vinieron muchas veces... Tucumanos que viven en Chile, por otro ejemplo, un amigo que, bueno, siempre que viene de Chile... ¿Esto en Chile no hacen? No, en Chile no. Ah, mirá. En Chile siempre nos dicen, no, tenés que ir a Chile porque, bueno, Chile es un... Claro. Ahí le está faltando eso, pero bueno, siempre estábamos hablando un poquito de lo que es dejar Tucumán y de pronto ir a otro país y él, nada, cuando viene nos visita y comemos... ¿Cómo haces con los animales también? Sí, sí, no, aparte que, viste, uno quiere ser profeta en su propia tierra, digamos, en su lugar, mi lugar es San Javier y va a seguir siendo ahí hasta que, bueno, nada, veamos en mi hija, continúan y no, a uno no proyectan los hijos. Sí, no. Uno quiere la libertad para ellos y yo siempre le digo ahí que levantarse. Pero siempre uno quiere que los hijos... Total, total, sí, yo quiero que sean felices, de por sí quiero que sea feliz, quiero que vea cómo... Ellas son las primeras que me ayudan y comparten conmigo las cabalgatas. Le mandamos un beso a las chicas, ¿cómo se llama? Sí, Bernie, Yuli. ¿Y edades? Edades, Yuli de seis y Bernie de nueve. Ah, son geniales. O sea, lo conocen. Bueno, a Lore que se encarga, que estuvimos... ¿Y le ponen nombre a los caballos? Y sí, sí, tratamos lo posible de que las chicas le ponen, pero cuando viene el turista le digo, ustedes pueden bautizarlo por hoy. Entonces, bueno, se va teniendo una relación y creo que no hay mejor amor que el del caballo. Yo tengo mis perros y tengo mis caballos y te digo que soy el hombre más feliz. El caballo es palabra mayor y significa respeto porque sanan. Sí, y es mucha responsabilidad. Por eso yo cuando la gente por ahí me comenta a la hora y me dice, quiero tener un caballito. Y yo le digo, pensalo. Pensalo. Pensalo bien porque es mucha responsabilidad. Sí, sí. Hay que tener veterinario, hay que tener personas que te lo cuiden, que le dan amor, como una familia que hoy nos cuida nuestros caballos. Es decir, nada, viste, es algo genial. Bueno, ¿cómo hacemos para averiguar? Bueno, hoy traigo una pequeña sorpresa, unos vouchers para sortear. A ver, acá tenemos. Uy, ¿quién se anima? Mirá, acá tenemos. Para sorteo, vamos a ponerlo, lo tomamos ahí. Nati. Ahí está. Perfecto. Y la próxima nota me traes las chicas. No, por supuesto, sí. Las que de acá, las nenas, porque ellas también forman parte, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Incluso hacen su TikTok, también tienen su libertad. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, Laura, tratar de colaborar desde acá. Por noviembre, por noviembre nada más. Exactamente, sí, noviembre. Bueno, no te das problema, por eso el que se comunique, el que sea acreedor del sorteo, no hay ningún problema. Bien. Comunican conmigo y ahí estamos.